El viejo río costil fue testigo viento de un desenganche que un guitarrero cantó sufrirá en el arenal cuando se escondía el sol cuentan paisanos de ayer que a un amanecer se escuchó su canto era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó quisiera verte volver en una tarde de enero si vuelves te encontrarás que en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al par en ti que cosas las del amor cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar si alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada quizás puedas escuchar las copas que del cantor nacieran por el dolor quisiera verte volver en una tarde de enero si vuelves me encontrarás a la orilla del cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al par en ti se nieve